Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas a todos, ¿cómo va? Una semana más, nos vamos de viaje poético ¿a dónde? Hoy viajamos a China. China, dinastía Tang, años 618 a 907 después de Cristo. Edad de Oro de la Poesía China Los primeros 50 años de la dinastía Tang se caracterizaron por una gran expansión económica y militar y apertura al exterior. Los primeros monarcas Tang adoptaron una serie de medidas y reformas para promover la producción agrícola y que todo el mundo comiese en China. Se construyeron obras hidráulicas, se crearon y mejoraron los sistemas de comunicación y transportes, se ampliaron los contactos e intercambios comerciales con el extranjero. China vive una gran pujanza económica sin precedentes, una gran prosperidad cultural y la asimilación de diferentes religiones, culturas e ideologías, creándose uno de los estados más ricos, fuertes y sofisticados de la historia. Para cuando se establece la dinastía Tang, la poesía en China ya había atravesado 2000 años de historia. Las primeras coplas y poemas escritos se atribuyen a autores de la dinastía Xia del siglo XVIII a.C. El Shijing, que es el libro de poemas modelo, es una recopilación de 305 poemas de entre los siglos IX a.C. a los siglos VI a.C. Se publicó en el siglo VI a.C. impulsado por los monarcas que pusieron a sus funcionarios a trabajar en la recopilación de canciones populares. En la dinastía Tang, la poesía ya tenía diversas formas de expresión y estéticas definidas y perfeccionadas, sobre una sólida base para su gran desarrollo. Tanto era así que los emperadores concedían mucha importancia a la poesía. En los exámenes imperiales para elegir a los funcionarios era fundamental la poesía. El dominio de la tradición poética y la capacidad de escribir poesía era lo que más nota otorgaba y se seleccionaba a los candidatos de acuerdo con sus creaciones poéticas. Muchos de los monarcas Tang eran aficionados a la poesía e incluso grandes poetas. Por ejemplo, Tai Song, del reinado de 627 a 649, reunía a sus letrados para recitar y cantar poemas y escribió varias obras poéticas. Gao Song, reinado del 650 al 683, y Wu Seixian, componían versos para que los cantaran en la corte. Xuanzong, reinado del 712 al 756, era más poeta y músico que emperador. Wu Zong, reinado del 827 al 840, y Xuanzong, reinado del 847 al 859, eran grandes conocedores de la poesía. Durante estos reinados, la poesía estaba tan extendida que todo el país se afanaba por estudiar la poética. Los aldeanos, los cantantes, los soldados, los letrados, los gobernantes escribían poesía y se multiplicaron los certámenes poéticos. Todo el pueblo amaba la poesía. Dada esta expansión poética, las exigencias de la escritura se fueron depurando con el afán del trabajo práctico, la observación y la constancia infundidos, hasta alcanzar una admirable perfección utilizando las palabras justas, escribiendo con concisión y brevedad, con soltura de la frase, sugiriendo un pensamiento con la emoción contenida y fuerza expresiva. En la recompilación completa de la poesía de la dinastía Tang, se reúnen 50.000 poemas de más de 2.200 poetas. En 1900, en las cuevas de Dunhuang, se encontraron varios miles más después de siglos de olvido. Y se considera que lo salvado es sólo una pequeña parte de lo que se escribió en esta dinastía. Sus obras representan para la crítica china la cumbre de todas las épocas, con la poesía de Li Bai y Du Fu a la cabeza, que son dos poetas que ya hemos visto en el programa, seguidos por autores como Lo he entendido todo. Juan Wei nace en el año 701, en Puzhou, actualmente Yonggi, de Shanxi, en el seno de una familia de nobles terratenientes procedientes de Kishan. Su padre era un oficial privilegiado en la comarca de Fen. Se había mudado al este del río Amarillo y descendía de una familia aristócrata de los Han. Wang Wei era el mayor de cinco hermanos. También se le conoce con el nombre de Mo Yi, transcripción china del nombre de Bhima Lakirti, famoso budista indio del siglo V a.C. Poeta, pintor, músico y calígrafo, desde los ocho años de edad es conocido por sus escritos y sus dotes intelectuales lo hicieron famoso desde su adolescencia. A los 20 años aprobó el examen de letrado e ingresó al servicio civil donde se dedicó a la poesía y destacó por ser un virtuoso de la pipa, instrumento de cuerda comparable al laud. A los 22 años es nombrado asistente en la oficina de música imperial y así se inicia su carrera oficial que estará marcada por muchos altibajos. Al año siguiente, por causas desconocidas, se cree que por el incumplimiento de la etiqueta al hacer la danza del león, cae en desgracia y es exiliado a Jishou en Shandong, al oeste de Jinan, designado como jefe de la agencia de granos. Poco después, se retira al monte Shandong, pero favorecido por un ministro, el poeta y erudito Shang Yu-Din, fue promocionado varias veces y pudo viajar extensamente, hasta que con la caída de su benefactor regresó a la capital. Allí conoció al poeta Meng Haoran. Ya en la capital y sin trabajo, se dedicó a viajar por el campo. Después, retomando su carrera administrativa, ocupó diferentes cargos. A continuación, vamos a leer la primera serie de poemas, que son 20 poemas Jiu-Jiu, conocidos con el nombre de Colección del río Wang. Son poemas caligrafiados en un rollo horizontal, una pintura horizontal que hizo Wang Wei, donde presentaba el paisaje del valle del río Wang, donde Wang Wei describe la belleza del lugar donde se encontraba su retiro campestre. Es decir, lo dibujó y luego en cada lugar escribió estos poemas, describiendo, poniendo palabras a esa belleza, a esos paisajes y sus sentimientos sobre los mismos. Su amigo Pei Di añadió un cuarteto a cada poema, completando así la octava o Lushi. Vamos a leer tanto los cuartetos escritos por Wang Wei, como los añadidos por Pei Di. Para la selección de poemas, hemos elegido la traducción de Guillermo Dañino, excepto la del poema Solo, Sentado, una noche otoñal, cuya traducción es de Woyang Chen. Entonces, vamos a pasar a leer la primera ronda de poemas. El refugio de la muralla de Meng Mi nueva morada junto a la muralla de Meng Entre añosos árboles, restos de caducos sauces ¿Quién vendrá a habitarla después de mí? En vano, me inquieto por su antiguo dueño. Queda la cabaña bajo antigua muralla, la muralla a la que subimos alguna vez. Ya no es ahora como antes, indiferentes los caminantes vienen y van. El cumble, la cumbre florecida, ave sin número, en vuelo al infinito, de nuevo en el esplendor del otoño en la montaña. Trepo y desciendo la florecida cumbre, ¿cuándo acabará mi melancolía? Cuesta de sol, gime el viento entre los pinos. Camino a casa, se evapora el rocío de la hierba. A través de las nubes, la luz invade mis huellas. El verdor de la montaña acaricia mi ropa. El albergue de almendro Vigas talladas en madera de almendro Cabaña tejida de aromáticos juncos Ignoro si se fueron las nubes del alero a repartir lluvia entre los hombres ¡Qué lejos la morada del almendro! He subido la cuesta tantas veces La cumbre al sur En el norte el lago Los veo frente a mí Una y otra vez En el monte de los bambúes Esbeltos bambúes reflejados en el espacio azul Su verde intenso vibra entre las ondas Entro, furtivo, en la senda del monte Shang Ni siquiera el leñador se dio cuenta Discurren sinuosas o rectas Las límpidas corrientes Bambúes renacidos, densos y frondosos Por el sendero que lleva al monte Contemplo la vieja cumbre y avanzo cantando El recinto de los ciervos Montaña vacía No se ve a nadie Se escucha tan solo el eco de voces humanas Los rayos oblicuos del sol poniente penetran en el profundo bosque Y levantan sus reflejos en el musgo verde Mañana y tarde Contemplo la fría montaña Gozoso caminante solitario No sé qué esconde la floresta de pinos Solo descubro las huellas de los ciervos El jardín de las magnolias Las montañas de otoño Retienen los últimos rayos del ocaso Aves bulliciosas se persiguen en bandada Por momentos centellea el verde esmeralda La bruma de la tarde no sabe dónde posarse A la caída del sol El azul se torna transparente El torrente se aturde con el trino de los pájaros Bordeando la corriente El sendero tropieza en la espesura ¿Se acabará algún día El gozo de este retiro? Los cornejos de la orilla Lucen frutos rojos y verdes Como si florecieran de nuevo Detente, caminante de la montaña Disfruta conmigo esta copa de hibisco Aromas flotantes Se mezclan con pimientos y laureles Se entrecruzan las hojas desplegadas de sándalos y arces Atravesando las nubes se filtra el sol En el corazón del bosque reina el frío El sendero de las acacias Por el estrecho sendero Al abrigo de las acacias Abunda verde musgo en la secreta sombra Respondo a la puerta Me saluda el barrendero Ah, si viniera a verme el monje de la montaña La puerta del sur Da el sendero de las acacias En el camino que conduce al lago Xi En otoño caen lluvias con frecuencia en la montaña Nadie ha barrido las hojas caídas El mirador junto al lago La barca ligera de mi amable huésped Se acerca lentamente por el lago En la terraza Frente a nuestras copas de vino Florecen por doquier Los espléndidos lotos Las ondas golpean sin cesar en la terraza La luna solitaria se pasea indecisa Desde la entrada del valle Gritos de monos llegan con el viento a mi morada La colina del sur Mi ligera barca se dirige a la colina del sur A la del norte, en la inmensidad, es difícil acercarse Se divisan en la ribera gentes y casas Y no puedo, desde tan lejos, reconocerlas Mi barca solitaria se detiene con el viento La colina del sur se yergue a la orilla del lago Oculta se el sol tras el monte Yansi Las límpidas olas se pierden en el infinito El lago Yi La voz de una flauta toca el extremo de la orilla Por la tarde despido a mi noble amigo Desde el lago vuelvo la vista hacia atrás Sobre la montaña verde se deslizan nubes blancas Amplias y vacías las aguas del lago Su tenu azul semeja el color del cielo Al hacernos a la orilla un largo silbido Fresca brisa nos envuelve Ondas entre sauces En fila Los esbeltos sauces reflejan en las ondas Sus imágenes invertidas No es así en el canal de palacio El viento de primavera se entristece con las despedidas Lejos y estanques Se funden en un mismo color La brisa los dispersa como hilos de seda Dispones de un rincón para tejer tu sombra Será el momento de agradecer al maestro Tao El torrente de los Luang Entre el fragor del viento y la lluvia de otoño Torrentes de agua se precipitan sobre las rocas Saltan las olas y se chocan entre sí Asustada desciende una garza blanca El estruendo de la corriente retumba en la orilla lejana Bordeando el estanque Llego al vado del sur Pasan flotando entre las ondas Gaviotas y patos impulsados a veces hacia mí El manantial de la arena dorada Si bebo cada día en el manantial de la arena dorada Viviré por lo menos mil años El fénix esmeralda y el dragón listado vuelan Con insignas de plumas a la corte del emperador De jade Calma, tranquila, surge el agua Oro y jade al alcance de la mano Madrugada bienvenida Flor blanca en la boca Iré solo a la fuente del alba La orilla de las piedras blancas Límpida y poco profunda El agua de la orilla Tiernos juncos podrían cogerse con la mano Al este y al oeste del río Plavan seda al claro de luna Trepado en una peña sobre el agua Me deleito con el vaivén de las olas Cae el sol Corre fresco en el río Flotan nubes desteñidas La colina del norte Al norte del lago se yergue la colina Brillan entre árboles las barandas rojas Por el sur serpentean las aguas del río Centelleando en los rincones del bosque Al pie de la colina del norte Hacia la montaña del sur Levanté mi morada junto al lago Yi Cada vez que me voy a recoger leña Paso con mi barca entre cizañas y juncos En la espesura del bambú Sentado Solo Entre secretos bambúes Pulso las cuerdas y canto En el profundo bosque no hay nadie Solo me mira la luna Llegué al rincón de los bambúes Donde sol y camino se juntan Las aves de la montaña vienen y van Calma profunda Lejos de las gentes de este mundo El pabellón de las magnolias Flores de hibisco en las puntas de sus ramas Rojas corolas deslumbran el bosque Solitaria y en silencio la quebrada En completo desorden Se abren y caen Verde terraplén de hierbas primaverales La nobleza aquí se quedaría disfrutando Aunque solo fuera por las flores silvestres Pues su color se confunde con los hibiscos El jardín de los árboles de laca Este anciano no fue arrogante funcionario Por sí mismo no hubiera resuelto nada Por suerte le tocó un puesto sin importancia Y feliz se puso a bailar entre los árboles Y pronto me habitué a vivir en el locio Así cumplo mis antiguas promesas Hoy me paseo en el jardín de los árboles de laca Disfrutando el gozo del viejo suam El jardín de los pimientos Con copa de laurel Acojo a la noble estirpe Hierbas fragantes para la bella diosa Con esencia de pimiento Brindo en este banquete Te ruego que desciendas Espíritu de las nubes Espinas rojas se enganchan en la ropa Su perfume impregna el caminante La suerte te elige a disponer del caldero Acepta, caballero, y llévalo Imágenes del río Wang No tengo fuerzas para escribir más versos Solo la ancianidad me acompaña Esta vida, por error Me destinó a la poesía En la próxima Debiera hacerme pintor No pude renunciar a mis gustos Por su práctica el mundo me conoce Nombre y sobrenombre les están asociados Así es Pero a este corazón mío Nadie lo conoce Gracias a las remuneraciones suplementarias por sus pinturas Wang Wei pudo comprarse un terreno Que había pertenecido a Wang Chuan Donde levantó un santuario a la memoria de su madre Que era budista Allí pasó tres años de duelo por la muerte de su padre Los cronistas dicen que este acontecimiento Le produjo tanta aflicción que se quedó en los huesos Tras la muerte de su esposa En el año 731 Es enviado a Lyon Tso En la frontera noroeste Escenario de constantes conflictos militares Nunca volvió a contraer matrimonio de nuevo En el año 734 Fue nombrado consejero imperial Por el primer ministro Shang Xiu Lin También poeta Como funcionario de la derecha Trabajaba de monitor de los olvidos del emperador Este mismo año Conoce y se hace amigo de los poetas Pei Di y Chui Qing Song Cuando Li Lin Fu usurpó el poder a Shang Xiu Lin Wang Wei fue descendido a un puesto inferior en la frontera Al morir el príncipe Ning Que le apadrinaba Lo eligen secretario en la oficina de almacenes militares Del ministerio del ejército Bajo el mando de An Lushan Que será quien se rebelará después Contra el emperador Shuang Song Virginia separa el teléfono del micrófono A consecuencia de esto El poeta es hecho prisionero En el monasterio de Puti en Shang Gan Es decir, a él le ponen a trabajar Bajo las órdenes de Lushan Y Lushan es el rebelde Que se rebela contra el emperador Entonces a él lo encarcelan Es aquí cuando según la leyenda An Lushan le pregunta A Wang Wei ¿Qué especie de animal es un poeta Y para qué sirve? Ahí vemos el ejemplo de los bárbaros Frente a los poetas Estando prisionero Le llega la noticia De que los músicos imperiales Han sido todos decapitados Por negarse a divertir al rebelde Wang Wei escribe un poema En honor a la lealtad de los músicos Que más tarde va a ser el que facilite Su rehabilitación en la casa imperial Obligado a servir al gobierno rebelde Se hizo pasar por mudo Ingiriendo una bebida Que le causó disentería Lo que le impidió Seguir ejerciendo como secretario Después retomará Sus cargos oficiales Pero fueron años Muy desgraciados Debido a los efectos Que el levantamiento De An Lushan Produjo en China En el año 742 Conoce al poeta Du Fu Once años menor que él A la llegada de la paz Al país Wang Wei Es acusado De haber colaborado Con An Lushan Pero Como su hermano Trabajaba Su hermano Wang Yin Trabajaba de su director En la oficina de castigos Él El hermano Se ofrece A que lo degraden a él A que lo desciendan de puesto Para pagar la culpa De su hermano Y gracias a eso Y gracias también Al poema Que había escrito Wang Wei Cuando estaba en prisión Sobre los músicos decapitados Pues Fue perdonado Por el nuevo emperador Su Song Durante un tiempo Estuvo haciendo Prácticas budistas Hasta que es nombrado Secretario de izquierda Del heredero del trono Era un cargo Muy inferior A los que hasta ese momento Él había desempeñado Un año antes de morir Fue promovido A primer viceministro Shang Shu Yu Chen Durante su vejez Renunció a todos los cargos Y vivió en las montañas De Wang Chan Que acabamos de leer Los pasajes Sobre sus paisajes Provincia En la que había nacido Y se dedicó A la vida espiritual Y al estudio De libros budistas Perdón Hay muchas interferencias Es el móvil O es la tablet Pero está en el micro Falleció En el año 761 A los 61 años de edad En Chang'an Mejor ahora Sus restos Están En el recinto De los Gamos Cerca del santuario De la fuente pura Que había levantado En memoria De su madre Y donde mantenía Una comunidad pequeña De siete monjes El nuevo emperador Nombró a su hermano Wang Jin Primer ministro El emperador Que era un amante De la poesía Se enteró De la obra De Wang Wei Y le dijo A su hermano Wang Jin La fama De tu hermano Como poeta Es muy grande Escuché su música Y sus poemas En diversos palacios ¿Cuántos poemas Quedan todavía? Wang Jin Respondió El hermano De su servidor Compuso más De cien mil poemas Pero a causa De las revueltas No nos queda Sino una pequeña parte Gracias a los esfuerzos De sus amigos Y parientes Se conservan Más de cuatrocientos Vamos a leer La segunda ronda De poemas Dedicado al Pei Di El décimo Es tan hermoso El paisaje Cuando se oculta El sol Disfrutaría Escribiendo Contigo Nuevos poemas Sereno Y en paz Contemplo El espacio Inmenso El mentón Apoyado En mi bastón De caña Brisa Primaveral Acaricia Las hierbas Del campo Bellas orquídeas Engalanan Mi cerco De ramas Un velado sol Entibia Mis aposentos Los campesinos Se acercan A saludarme Pozosa Primavera Florece En la laguna Sin percibirlo Las aguas Se juntan En el remanso Durazneros Y ciruelos No han abierto Sus flores Pero sus ramas Están llenas De grotes Y botones Te ruego Que prepares De inmediato Tu regreso Necesito Recordarte Que está Muy cerca La estación De la siembra Invito Una copa A Peidy Tómate Una copa Ponte Cómodo La suerte De los hombres Cambia Como las olas Quienes Encanecieron Contigo Te pueden Traicionar Las grandes Familias Se burlan De quienes Pretenden Promoverse Reverdece La hierba Reverdece La hierba Con la menor Liovizna Sufren 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 Las ramas Floridas Con el viento Frío De primavera Son nubes Flotantes Los negocios Del mundo Por qué Por qué Te atormentas Más vale Comer Bien Y dormir Tranquilo Título perdido Con el claro Viento Y la luna Brillante Te recuerdo Sirves en el ejército Más de diez años Cuando partiste Te pedí Con insistencia Apenas Vuelva Las ocas Escríbeme Fin De primavera El Subperfecto Yang Y personas Importantes Me visitan Pinos Y crisantemos Hacen Las sendas Intransitables Mis pinturas Y libros Llenarían Cinco carros Preparo Legumbres Para los huéspedes Que se acercan Contemplan Los bambúes Cerca de mi cabaña La urraca Empolla Sus huevos Sobre la hierba Fresca Los Oliores Cantan Tras la caída De las flores ¡Ay de mí! Anciano De pelo amarillo Cada día Que pasa Aprecio Más El tiempo Noveno día Del noveno mes Recuerdo A los amigos En la región Oriental De la montaña Solo Y en pueblo Extraño Forastero Cada fiesta Acrecienta Mi añoranza Desde lejos Sé que mis amigos Suben a la cumbre Se prenden Unos a otros Hierbas Perfumadas Y yo Les falto A punto De montar A caballo Para Cui El noveno Que viaja A las montañas Del sur En la esquina De la muralla Nuestras manos Se separan Cuántos días Para vernos De nuevo En las montañas Abunda El laurel No esperes A que caigan Sus flores Como granizo En servicio Con el caballero Cui Una noche De otoño Noche de otoño Avanzada En la puerta Yanli Esperando El amanecer Cerca De Chen Ming Intenso frío Se difunde Por el palacio Las campanas De la ciudad Anuncian La aurora El fulgor De la luna Lejana Supera A la osa Mayor Sin nubes La vía láctea Resplandece Qué vergüenza Siento Por mi viejo Y frágil Cuerpo Cuando en las calles Del sur Cabalgamos Haciendo tintinear Las ágatas Blancas El poema Que leyó Cruz Es un poema Que se enseña Bueno Los niños En el colegio Lo aprenden En la actualidad Y además Hace referencia A una fiesta Nacional Donde suben A la montaña Y se ponen Una Se prenden Unas Florecitas Unos Ángeles Sigo Canto Al retrato De Cui Sing Song Te pintaron Cuando eras joven Y ahora Que has envejecido Tu retrato Permite A tus nuevos amigos Apreciar Tu antigua belleza Acompaño Al consejero militar Ping Tan Ran Desconoces El camino De Yang Wan Comenzarás A servir Al marqués De la frontera Nubes amarillas Cortan El paisaje Primaveral Los cuervos Difunden Melancolía Melancólica Lejanía El gran desierto Se descubre Después De muchos años El río Hiao Fluye Más allá Del horizonte Tengo Que aconsejarte Embajador En tierra Extraña Que aprendas A beber En el Cranio De un Nómada Una escena Una escena De despedida Verdor De álamos Y sauces Junto al Sendero En camino El hombre Que se va El hijo Amado Parte a regiones Lejanas En casa Quedan Ancianos Familiares Para ayudarlos A vivir Debe Dejarlos Y si Y si Los Deja Surgen Nuevas Inquietudes Da Mil Consejos A sus Hermanos Tarda En Desprenderse De sus Vecinos En las Puertas De la Ciudad Tras Tras El banquete De despedida Saluda A sus Parientes Y amigos Seca Sus Lágrimas Y alcanza Al compañero Que lo Precede Conteniendo Sentimientos Trepa Al carro Que parte Viajeros Y carruaje No se Ven más Se levantan Todavía Nubes De polvo Yo También Hace Mucho Tiempo Dejé Mi Hogar Al Contemplar Esta escena Empapo De lágrimas Mi Pañuelo Acompaño A Joan El Segundo Que parte Misión A Axie En La Ciudad De Huey La Lluvia Matimal Humedeció El Ligero Polvo En El Albergue Reverdecen Los Sauces Con Un Color Refrescante Te Aconsejo Que tomes Una Copa Más De Vino Al Oeste De Yang Wang No Encontrarás Más Amigos Respondo Al Prefecto Zang A medida Que pasan Los Años Mi Espíritu Se Serena Liberado De Las Diez Mil Preocupaciones Me Pregunto A mí Mismo Y Ya Sé La Respuesta ¿Hay Algo Mejor Que El Regreso Al Hogar El Viento En El Bosque De Pinos Agita Mi Túnica Y Mi Laud Se Argenta Bajo La Pálida Luna ¿Te Interesa Saber En Qué Consiste La Buena Fortuna? En La Orilla Distante Un Pescador Sigue Cantando Paso La Noche En El Monasterio Del Maestro Dao Yi El Arbergue Del Maestro Yi Sobre El Monte Taibai En Alta Cumbre Se Empina Entre Nubes Y Bruma Sus Himnos Escuchan Por Todas Las Quebradas Lluvia De Flores Cubre El Pico Solitario Con El Corazón Libre No Deja Rastros Su Nombre Es Glorioso Profunda Su Enseñanza Vienen Los Pájaros Y Escuchan Su Palabra Parten Los Huespedes Y Retoma La Contemplación Serena Con El Alba Avanzo Entre Pinos Se Disipa El Rocío Por La Tarde Me Refugio Junto Al Monasterio Cabania Oculta Entre Espesos Bambúes Noche Clara Escucho La Fuente Lejana Siempre Quise Vivir Entre Nubes Y Bruma Hoy Están Aquí Mi Estera Y Mi Almohada ¿Por qué Quedarme Tan Solo Unos Días Y No Servirle Por El Resto De Mis Años Perdón Perdón Pero Sigue Habiendo Interferencias Alguien Pone El Móvil Cerca Del Micro Ahora Mejor Si los Móviles Tienen Que Estar Lejos De Ese Micrófono Desde El Paso De Dasan Entre Bosques Profundos De Bambúes Frondosos El Sendero Serpentea Unas Cuarenta O Cincuenta Leguas Hasta La Cumbre Del Buey Amarillo Desde Donde Se Contempla El Valle De Las Flores Amarillas Sendero Escarpado Diez Mil Vueltas A Los Pocos Pasos Nos Detenemos Tres Veces Por Las Curvas Del Camino Vemos A Los Compañeros De Viaje Aparecen Y Desaparecen Entre Bosques Y Cumbres Sa Sa Golpea La Lluvia Entre Los Pinos Cha Cha Corre El Agua Entre Las Rocas En La Profunda Quebrada Las Voces Son Graves Silbo Largamente En La Cima De La Alta Montaña Miro Hacia Las Faldas De La Montaña Del Sur El Blanco Sol Entre La Niebla Serena Luminoso Y Quieto El Estanque Azul Los Verdes Y Aromáticos Sauces Parecen Flotar Siempre Detesté Vivir Encerrado La Inmensidad Disipa Todas Mis Inquietudes Continuamos con el texto Bien La creación poética de One Way puede dividirse en dos etapas En la primera escribió poemas de temas políticos que denunciaban la corrupción y la vida en zonas fronterizas y la lucha de los guerreros en defensa del país En la segunda escribió su más bella poesía de paisaje y de campo One Way es un pintor de la palabra En sus poemas crea espacios colmados de imágenes animadas con innumerables matices sensaciones de color formas sonido y movimiento contrastes y perspectivas donde la naturaleza y la humanidad viven armonizadas por la belleza árboles manantiales cabañas otoño montañas cumbres nubes juncos lagos bambúes bosques rayos corriente moradas una poesía sutil y definida detrás de la que se adivina un pensamiento oculto que sugiere un sentimiento que se ha de descubrir con palabras comunes imágenes sencillas y naturales su poesía ofrece los principios fundamentales del zen de forma sugerida su influencia taoísta sus principios de la armonía vital la sencillez de la vida la integración a la naturaleza y la práctica de la meditación un mundo pintado de palabras que recrean paisajes donde hay presencia humana y de animales silvestres pacíficos y cercanos sus poemas exponen la intimidad de un paisaje exterior e interior el modo de percibir la belleza de conjuntos y detalles de ambientes y matices nos deslumbra y nos adentra en un universo de intensas vivencias la sobriedad la sencillez y la precisión son muy apreciadas en la tradición china y características de la poesía de la dinastía Tang Wang Wei es un maestro en estas virtudes literarias y conjuga de manera armónica las perfecciones formales con una profunda y fina inspiración mística y humana Wang Wei es además un poeta de la amistad tema que trata reiteradamente en sus poemas poemas dedicados a Libai Dufu y Pei Di pero también a parientes autoridades monjes mendigos viejos jorobados campesinos y difuntos en su poesía también aparece la contradicción entre el servicio a la sociedad como funcionario imperial sirviendo al país en los diferentes puestos del gobierno que ocupó y la vida retirada y pacífica contemplativa e inmersa en la naturaleza en este sentido algunos autores comparan sus poemas con los de Fray Luis de León en cuanto en cuanto a las características formales de su obra Wang Wei fue el gran maestro del yueyu versos pareados cada línea con cinco o siete sílabas su poesía se caracteriza también por una reiteración del vocabulario aunque con diferentes matices y sabores en función del contexto como si se tratara de los mismos colores mezclados de manera diferente dando visiones diferentes del universo y de las relaciones humanas su talento para la pintura le permitió captar la belleza de la naturaleza y plasmarla en sus versos fue creador de varias técnicas pictóricas sus pinturas mejor valoradas son las del género de montañas y arroyos de la escuela del paisaje que también practicó Meng Haoran es considerado por los historiadores de la pintura china como el padre de la escuela del sur hasta tal punto destaca su mirada de pintor que Su Tong Po poeta de la dinastía Song escribiría sobre Wang Wei en su pintura hay poesía y en su poesía pintura a propósito de estos conocimientos hay una anécdota una anécdota que cuenta que observando una pintura en casa de un amigo Wang Wei comentó es el primer compás de la tercera frase de la danza de las túnicas de arcoiris los curiosos llamaron de inmediato a unos músicos para que tocaran esa pieza y su postura en el momento dicho confirmó lo afirmado por Wang Wei sus pinturas retratan las gentes los bosques de bambú y los escenarios de montañas y ríos ninguna de sus pinturas originales le sobrevivió han llegado a nosotros algunas reproducciones y hay evidencias de su trabajo gracias a la influencia que causó en pintores posteriores y por relatos que describen sus pinturas de su talento musical que también fue muy valorado tampoco nada subsiste solo informes sobre ello era vegetariano y budista zen y pasó 10 años al lado del maestro Da Wang en el monasterio Da Yan Fu en su madurez estuvo más interesado en el budismo que en su carrera burocrática utilizando sus poemas como vehículos para la práctica zen al morir dejó varias cartas a sus hermanos y amigos donde les invitaba a consagrarse al budismo hay una parte que creo que no hay si a Li Bai los críticos de la época le apodan como el inmortal de la poesía y a Du Fu el santo de la poesía a Wen Wei lo van a llamar el Buda de la poesía por las inclinaciones taoístas del primero confucionistas del segundo y budistas del tercero los tres representan la cumbre de la poesía china de todos los tiempos además de ser contemporáneos y amigos constituyen la mejor expresión en poesía de las tres corrientes fundamentales del pensamiento chino Wang Wei es el poeta más representativo de la poesía budista en la historia literaria china vamos a leer ahora la tercera ronda de poesía con todo respeto al magistrado Shigin más vale retirarse a la selva solitaria más vale beber el agua del torrente encajonado que disfrutar de manjares selectos cortejando a los poderosos la integridad del hombre sencilla es menospreciada vestiré de tela burda hasta el fin de mis días es cierto que carezco de experiencia administrativa pero poseo una gran sensibilidad humana oí comentar que como insigne caballero no te mueven intereses de partido que no vendes los puestos oficiales que te esfuerzas por el bien del pueblo este humilde servidor se atreve a preguntarte si le sería posible servir bajo tu mando feliz y agradecido con un puesto de acuerdo a la ley pues no busco trabajar por intereses mezquinos pedido dedicado a Liu de Lantian desde su cerco los perros te ladran si vienes salimos de casa a esperarte junto a la puerta de troncos hay que pagar impuestos a fin de año los campesinos regresan de noche a la aldea la última cosecha servirá de alimento a nuestras familias si es que sobra tela nos haremos vestidos no pagar impuestos es inaceptable temo molestarte si te pregunto ¿no es un error? canción del oeste de Long diez leguas galopó su caballo sin descanso agitó su látigo cada cinco leguas ha llegado correo del cuartel general los Xion Yu situaron Juluán vendaval de nieve bloquea los pasos de montaña se apagaron los fuegos de alarma ya no hay humo canción de guerra estruendo de trompetas estremece a los soldados vociferando se levantan deprisa sollozan los silbatos relinchan en desorden los caballos se disputan por cruzar el río de oro en el extremo del desierto se pone el sol entre nubes de polvo el fragor de la batalla sometamos a estos reyes demasiado famosos para ofrendarlos al regreso al hijo del cielo en la puerta izquierda las flores del peral indolencia de las hierbas esparcidas en las gradas tras las cortinas sacudidas por el viento la oropéndola no cesan de jugar saciadas en el palacio poeillán la favorita van tres poemas uno por las ventanas de jade pasan reflejos de luciérnagas en el salón de oro terminó el rumor de voces noche de otoño vigilo tras las cortinas de seda la lámpara solitaria no se apagó todavía dos en el patio de palacio y hierbas de otoño se perdieron los favores de su alteza cómo soportar el sonido de la flauta cuando pase frente a la puerta la carroza de oro tres es extraño los salones de las bellas están cerrados dejaron la corte y nadie las fue a recibir llegan juntas al jardín de primavera sus risas y palabras se confunden con las flores canción para la bella Sitchi la belleza es siempre apreciada en este mundo Sitchi no podía ocultarse mucho tiempo por la mañana simple la bandera del río y ye por la tarde la favorita en el palacio de Wu en la sombra cómo distinguirla de las otras rica ahora es tratada como joya rara la maquillan sus hábiles sirvientas la visten de brocado y ceras los favores del rey le dan más brillo tanto la quiere que no piensa sino en ella sus amigas siguen lavando seda y nunca podrán compartir sus carruajes agradece a sus compañeras de antaño ¿podrá alguna imitar sus tics y lograr tal suerte? la dama undécima los afectos de hoy no son capaces de hacerle olvidar el gran amor del pasado llenos los ojos de lágrimas contempla las flores ya no le habla más al rey de Chu de paso por el monasterio de la conversión sensible retiro montañés del monje Tang Xin empuñando un bastón de bambú me espera por la tarde junto al torrente del tigre los ecos del valle me apuran avanzo siguiendo el murmullo del arroyo abiertas en ramos deslumbran las flores silvestres trinan las aves del valle difundiendo sosiego sentados de noche en la calma del bosque vacío la fresca brisa de los pinos parece de otoño ofrezco de comer a los monjes del monte de la caldera volcada esta tarde comprendí la doctrina clara y pura cada día me alejo más de las multitudes espero a los monjes de la montaña lejana antes barro mi humilde cabaña llegan de las cumbres cubiertas de nubes de visita a mi sencilla morada sentados en la hierba comemos semillas de pino quemamos incienso y leemos libros del Tao termina el día prendemos lámparas comienza la noche cantamos sutras comprendí que en la quietud reside el gozo esta vida me ofrece paz en abundancia porque me atrae tanto la idea de retirarme la vida del mundo es como el vacío en casa del compilador shen el decimocuarto brotan tiernos bambúes en el lugar donde se leen sutras y se componen poemas tiempo de ocio en un día sereno esbeltos bambúes espléndidos brotes aún envueltos en los nudos nuevos joven espesura surge del viejo cerco las ligeras ramas confundidas con el rumor del viento sus sombras se dispersan en el frío resplandor de la luna en la oficina de música se las talla para flautas dragón los pescadores las cortas las cortan para cañas de pescar como compararlas con las de esta modrada del tao cuando su verde esmeralda engalana el altar de los inmortales solo sentado una noche otoñal solo sentado me entristece en mis canas salón vacío avanza la noche llueve caen los piñones del monte a la luz del candil oigo cantar insectos en la hierba los cabellos blancos no los podréis cambiar no hay elixir de eterna juventud si quieres evitar vejez y enfermedad has de aprender a verlo todo como nada lamento y esos no tienen nombre pero serás tú ¿no? ya no tienen más nombres me parece sí ¿eh? lamento de los cabellos blancos antaño el rostro sonrosado hoy la vejez el mechón de niño se cambió en canas cuánto sufrimiento en una vida sin la puerta del vacío dónde consolarse día día de verano visito al maestro Kao en el monasterio del dragón azul venerable anciano viejo de semblante acabado a paso lento caminas por el monasterio budista deseo preguntarte sobre el sentido del absoluto sabiendo que el vacío es un mal del vacío montes y ríos se reflejan en sus ojos celestes todo el universo en su cuerpo esencial no hay que admirarse si el tórrido calor se disipa puede levantar vientos sobre el mundo visito el monasterio de la comprensión el sendero de los bambúes comienza en la pradera desde la cumbre del loto se eleva a la ciudad imaginada por la ventana los tres chú reunidos junto al bosque nueve corrientes se unen sentados piernas cruzadas sobre la hierba fresca entre enorme espino resuenan nuestros cantos residiendo en el vacío más allá de los principios contemplamos el universo esperando no renacer ahí se terminaron los poemas bueno y hasta aquí nuestro poeta de hoy Wang Wei gracias compañeras hay que volver a Madrid no nos podemos quedar en China no cuanta naturaleza ¿no? que paseo un viaje de placer un viaje de placer total y como como dice el comentarista parece pintura hay que pensar cuanta ética hay en la estética esa ¿no? porque parece todo estético pero hay un trascón bueno es budista el tipo ¿no? contemplativo contemplativo si a medida que vamos entrando en la poesía china hay como un cierto magnetismo en ese en esa cosa como sin intención ¿no? que te plantea la poesía china que bueno seguiremos descubriendo muy bien muy bien bueno pues hasta aquí el programa de hoy por supuesto lo tienes disponible en la revista www.poesia más poesia.com una revista gratuita a la que te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho ahí tienes los textos la selección de poemas y nos tienes a nosotras así que suscríbete y comparte en tus redes sociales compártenos bueno un saludo adiós 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 cada semana cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva cada martes a las 10 y 4 de la noche en hora española tienes una cita con la sexualidad femenina radio encuéntranos en youtube en facebook o en spotify participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina por amor un domingo fui a votar después tuve sarampión a la sección lier un domingo en avec un domingo